¿Cuánto va a quedar México, Arabia? 2-0, vamos a ganar. ¡No mames! O sea, pasan como nueve puntos en primer lugar del pinche... Imagínate, ¿cómo estamos de mentalidad? ¡No mames! Eso sí es autoestima grande, no chingaderas. Arabia Saudita, mira, fíjate que yo creo que lo vamos a ganar por la mínima. 1-0. Igual, 2-0, 2-1. Favor, México. Lo tiene que ganar México, al huevo. Ajá, ¿cuánto? Pues un 3-1. 3-1. 3-1. Va a estar lleno de sauditas, es la única frontera terrestre con Qatar. ¡Qué cabrón! México está acostumbrado en los mundiales a ser local. Ajá. Ahí México no va a ser local. Ese partido puede ser muy complicado. Yo no pienso que vayamos a golear ese día. Es un partido que se puede complicar muchísimo. O sea, ¿cuánto? ¡Sin miedo, Abanati! Sin miedo. A ver, Arabia Saudita. Métetela tú. Victoria, Victoria Justita. 1-0 México. A lo mejor. Yo digo que va a ganar México. 5-3-2. Le ganamos 1 por 0. 2-0 México. 2-0 México. 2-0 México. Bien, 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 bien. ¿Qué piensas Arabia, no? México, Arabia Saudita. Ahí te lo dejo 1-1. 1-1. Porque eso a Arabia le van a invertir billete al talento. 3-0 favor México. 1-0 México. 2-0 México. 2-0 México. 2-0 México. 2-0 México. 3-0 México. 3-0 México. 4-0 México. 4-0 México. 5-0 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 México. ¡Gracias!